¡El Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchos hombres que sueñan con ser grandes, llegar a la cima y mirar al resto desde allí. Pero otros creen que la grandeza no se enseña ni se adquiere. Es la expresión del espíritu de un hombre, y eso lo sabe muy bien Alberto Rosel. Chiquito para aquellos que lo conocen dentro y fuera del ring. Aquellos que compartieron el sueño del título mundial. Uno de mis deseos era que cuando mi hijita nazca, quería que sepa que su papá es un campeón mundial. Antes de ganarlo, claro. Pude cumplir ese deseo, ¿no? Ser campeón mundial y poder disfrutar estos momentos con mi hija que ya acaba de nacer. Las cosas no han cambiado para él. Es un atleta voluntarioso, gustoso de estar siempre en el gimnasio, perseverante. Y eso ha sido la clave del éxito. El pueblo guaralino lo vio llegar al mundo, pero el Arenal de Villa El Salvador fue testigo de su desarrollo. El chiquito hiperactivo sufría de los bronquios. Muy temprano apareció el primer obstáculo en el sueño del boxeador. Hasta ahí nadie se imaginaría que ese mismo chico, hoy porte la corona del campeonato mundial. Mi madre me cuenta de que de más niño siempre tenía ganas de estar en el box. Me cuenta de mi madre que jugaba como si estuviera boxeando. Me envolvía las manos con manteles, con algo de casa, de la cocina de mi mamá y simulaba que peleaba con mis hermanos. Siempre se ha enfermado, pero a pesar de eso, él fue luchando. Ese es el deporte que a él le gusta desde que nació. Así pequeño que es, tiene puños de piedra, sí, de verdad. Yo cosí mis primeros guantes cuando estuve cuatro años entrenando en Cuba. La vida es muy distinta a la de acá, por su sistema político. Y allá todo es el cambio, el chen, le dicen en Cuba, el cambio. Y yo llevaba cosas de aquí y me daban guantes, lo que a mí me gustaba. Yo tuve una mala experiencia, una triste experiencia, cuando falleció un compañero mío en el boxe. Eso fue en el 2004. Estábamos en Estados Unidos con él. Luis, el puma de Villalta, que en paz descanse, conocíamos desde los 14, 15 años. Él falleció a los 33 años. Él era campeón norteamericano. Después de la pelea de título, que defendió el título en Miami. En Estados Unidos se sintió mal, se desmayó y ya no despertó más. Chiquito siempre se compara con Villa El Salvador. Desde cero construyó su carrera. Las dificultades siempre fueron más. La palabra fácil no existe en su vocabulario. Si en el Perú se apoya poco al deporte, ¿quién apoyaría a un boxeador que ni lo parecía? Rosel no se rindió y se convirtió en el segundo y último boxeador peruano en clasificar a una olimpiada por mérito propio. Sus golpes eran tan fuertes como su corazón. Cuatro veces campeón nacional, campeón bolivariano, sudamericano, latinoamericano y continental. Pero eso en el medio de nuestro país no es reconocido, no es válido. Solo el mundial. Pero para llegar al mundial tenés que recorrer mucho. Siempre quise estar en unas olimpiadas y tuve la gran oportunidad de representar que vi en los Juegos Olímpicos en Atlanta, en Estados Unidos. Y a nivel profesional siempre soñé con ser campeón mundial. Simplemente de aquí para adelante busco la alegría de la gente. El Villa El Salvador me ha visto crecer a mí en el deporte. Y todos ellos saben lo que me costó llegar a esto. Ellos saben el esfuerzo que yo le puse. Las ganas que siempre tuve para poder llegar a cosas importantes. Poder llegar de alguna u otra forma, poder tener el deporte. Alegría a mucha gente que viene luchando por sus objetivos. Sin embargo, Chiquito no está solo. De hecho, nunca lo estuvo. Siempre tuvo gente donde apoyarse. Formó su hogar con Susan, a quien conoció hace 15 años en La Cantuta. Su propia familia también se sacrificó en el sueño del boxeador. Papá Chiquito solo tiene amor para los suyos. Sus cuatro hijos son su adoración y lo acompañan en sus peleas. Pero Susan produce un brillo especial en sus ojos. Es un regalito del Señor, como él dice. El apoyo de mi oposa ha sido fundamental. Ha sido uno de mis pilares para poder seguir en el box. Porque mientras yo estaba en concentraciones, mientras yo estaba en viajes, mientras yo estaba compitiendo, mi oposa es la que se dedicaba en casa con mis hijos. Llevaros al colegio, ver por ellos. En temas de salud, cuando alguien se enfermaba, ella se multiplicaba. Pero ha sido parte del sacrificio que ellos han hecho para esperarme un poco. Muchas veces, en los momentos que se lo ha necesitado, no estaba. Cuando mi hijita, por ejemplo, estuvo internada en el hospital un buen tiempo, él estaba en Estados Unidos, o a veces él está ahorita en concentración y a veces uno de mis hijos se enferma y no puede, entonces yo tengo que hacerme responsable de esas cosas. El boxeo no le rinde frutos, hay mucho aquí en Perú ni afuera, entonces no hay apoyo, no hay apoyo económico para las empresas. Y siempre tener que apoyarlo, toda la familia lo apoyamos. Cuando vino al mundo mi segunda hija, Susan, Susan May, ella tiene ahorita ya doce años, doce años. Ella es niña especial, era niña de síndrome de edad. Y cuando vino al mundo, ella vino con muchos problemas de salud. Vino con problemas de corazón, de cardiopatía congénita, problemas de ejercitación. Ella caminó casi a los tres años. Mi hijita tenía uno o dos añitos. Me fui a Estados Unidos a buscar suerte por allá, en el boxeo. Pero como yo llego a Estados Unidos, a mí nadie me conocía. Me comunicaba con mi esposa y me contaba que la bebé estaba mal, que estaba internada en el hospital y yo no tenía como mandarle agua de plata. Para mí fueron momentos duros, difíciles. Me llené de impotencia por momentos. Mientras yo estaba allá, yo fui por el boxeo. Porque algo me decía que por el boxeo, mañana más tarde le iba a dar un futuro a mis hijos. No sabía cuándo. Y sinceramente yo no sabía si iba a ganar el campeonato mundial. Pero tenía mucha convicción. Esos fueron momentos duros, momentos difíciles de mi carrera. Pero eso me hizo más fuerte, ¿no? A seguir. ¿Cómo haces para darle a comer a tus hijos? Si estás metido en el boxeo y el boxeo a ti no te da nada. Tú le das todo tu esfuerzo, le das todo al boxeo. La verdad tienes familia, tienes tus hijos. ¿De qué van a vivir? ¿Qué van a comer tus hijos? Sus años de lucha vieron sus frutos en el 2010, cuando logró una oportunidad por el título Super Mosca en México. Sabíamos que era una pelea muy riesgosa para mí. Por lo que no iba en mi categoría, iba contra un gran campeón y fuera de mi división. Fue muy riesgoso aceptar esta pelea. Pero lo asumimos como tal y... Cuando muchos lo veían rendido, la chance mundialista volvió a tocar su puerta. Coincidencia, su esposa estaba embarazada, de su última hija. Mía Victoria no solo llegaría con un pan bajo el brazo. Gracias a mi esfuerzo, la voluntad de Dios, permitieron que sea el nuevo campeón mundial. Nos hemos acogido a este gimnasio, humilde y sencillo, por cierto, pero que reúne las características como para poder ser campeón. Acá encuentras la humildad, el sacrificio, y eso es lo que hay que mantener siempre. He pasado momentos duros ahí, y así que el gimnasio merece que yo siga entrenando ahí. Hoy, con el sueño cumplido, se muestra lejos del conformismo. Hace una pausa para evocar aquellos pasajes que dejaron huella en su carrera, desde Mario Broncano hasta Quina Malpartida. Es el chato. Ella vino aquí, y vino a saludarme y desearme éxito por la pelea de títulos. Y lo mismo hice yo cuando ella definió el título hace poco también, en el Callao. También fui a devolverle el saludo. Sí lo conozco yo a Mario. Hace mucho tiempo a Mario Broncano. Bueno, es una lástima cómo ha terminado él, pero igual el cariño de amigo siempre está ahí. Y las veces que él ha venido yo de alguna u otra manera, algo le doy. Algo le doy. Llegó el momento de sacarle lustre al título. El momento de volver a alejarse de la familia. Partió hacia Arequipa para entrenar. No estará presente en el primer mes de Mía Victoria. No soplará junto a Susan la velita número 13 por su cumpleaños. Pero volverá para abrazar nuevamente la gloria. Aunque el colombiano Carlos Díaz quiera interponerse, Chiquito no estará solo en el cuadrilátero. Quiero aprovechar la oportunidad para que me puedan alentar este 18 de agosto, en la cual estaré siendo mi primera defensa del campeonato mundial. Y estoy con toda la gana de defender mi título exitosamente para la herida de todos, ¿no? Y apoyarme y alentarme siempre. Un saludo a la Universidad Jaime Bausati Mesa, de su amigo Alberto Chiquito Rosel, campeón mundial. Y a triunfar, ¿no? No estarlo solo en la manera de decidirse. No estarás sola en la propiedad de la gris y alret siempre. En el verde estoy casi 권 con el almir de am